Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es El espacio es uno de los grandes enigmas que siempre hemos intentado sondar. Hemos intentado descubrir qué es lo que se esconde detrás de la inmensidad del cosmos. No es nuevo. Las primeras culturas ya lo hacían. La salvación del espacio era importante. Importante para ellos, para sus cosechas y su devenir diario. Para los ciclos vitales que el sol y las estrellas marcaban. Aquellos extraños objetos que aparecían en el cielo, como por ejemplo los asteroides o los meteoritos, cuando caían como bólidos a la Tierra, para aquellas culturas suponían eventos que sencillamente no podían comprender. Lo cierto es que hoy en día podemos pensar que objetos de este calibre, como el que os estamos mostrando en estos momentos, que es un asteroide, este en concreto el que veis es el 25.143 Itokawa, es un asteroide de tipo Apolo. Este asteroide circula alrededor de la Tierra y orbita, tiene una órbita próxima a Marte. Fue descubierto concretamente en 1998 por el telescopio Automotril Linear, un telescopio estadounidense bastante moderno y que permite hacer seguimientos de este tipo de objetos de manera eficiente. El nombre de Itokawa vino por parte de un científico japonés, cuyo nombre era Hideo Itokawa. Este hombre se dedicaba al diseño de la cohetería. Pero vamos a centrarnos en este meteorito, que es lo que hay en este asteroide, que es lo extraño o raro que hay. El tamaño del mismo es bastante imponente, entre 600 y 540 metros, nos damos cuenta si lo comparamos con la Estación Espacial Internacional, la ISS, que podemos ver aquí, la vamos a marcar, esta es la ISS o la representación de la ISS en comparación con el meteorito. Las diferencias son importantes. Es un gran artefacto, un perusco importante. Tiene un periodo orbital de 556 días y un perihelio de 0.95 unidades astronómicas. Perihelio es el punto más cercano del objeto al Sol. Está aproximadamente a una distancia bastante similar a la Tierra. Fue concretamente hace una serie de años cuando Japón lanza, en el año 2003, una sonda denominada Hayabusa. Aquí la podéis ver, la Hayabusa. La Hayabusa es una sonda que tenía como objetivo fotografiar y traer incluso restos del asteroide Itokawa. Un montón de objetivos tenía, entre otros también, digamos que dejar sobre la superficie del asteroide una pequeña sonda con la cual efectuar el seguimiento del propio asteroide. Pero vamos a continuar hablando de lo que ocurrió con aquella misión. Veréis. Este es el 25.143 Itokawa. Concretamente la misión llegó a efectuar 1500 fotografías. Solamente una minúscula parte de las mismas fueron entregadas al público. Pero en una de las primeras fotografías se observa lo que a continuación os vamos a mostrar. En una de las primeras fotografías se ve esto. Podemos ver perfectamente el asteroide Itokawa como en una de las zonas en la parte superior izquierda tiene un extraño objeto. Este de aquí. Un extraño objeto que desde luego no lo llevaba en sus primeras fotografías. En las primeras fotografías como vemos en esa zona donde supuestamente debería haber algo pues no hay absolutamente nada. Sin embargo nos encontramos que en posteriores fotografías aparece algo. Para nuevamente desaparecer en fotografías siguientes supuestamente o aparentemente en una zona aproximadamente a esta debería haber aparecido esa esfera. Y sin embargo no aparece. Es una extraña esfera que vamos a ampliar aquí. Un poco para que intentéis comprender mejor de qué se trata este misterio. Vamos a ver. Vamos a intentar acercarla para que veamos más de cerca este objeto. Como vemos el objeto bueno pues aparentemente está dotado de una esfera y una especie de brazos de diversos brazos que con los que se adhiere a la superficie del asteroide. El tamaño de la esfera tiene que ser importante. Aproximadamente unos 30 metros más o menos debido a la proporción que existe. Como vemos la sombra nos permite entender y comprender que efectivamente forma parte del propio asteroide. La dirección de las sombras es la misma. Vamos a hacerlo así para que lo veáis que es esta de aquí. La luz entraría desde este punto aproximadamente vamos a dibujarlo así la luz y genera sombras en esta zona de aquí que es la misma zona en la que se están generando las sombras en el propio asteroide. Pero vamos a continuar observando el misterio y de dónde pudo venir. Algunos científicos pensaron que lo que se había fotografiado era la propia sonda. Lo que se había fotografiado era la propia sonda. Lo que pasa es que la imposibilidad de fotografiar la propia sonda es relevante teniendo en cuenta que esta sonda no es esférica sino que es una sonda que es cuadrada cúbica concretamente. Es un cubo un cubo formado por dos paneles solares una antena parabólica y una especie de lanzador con el cual se pretendía lanzar estos pequeños objetos que yo he marcado aquí vamos a acentuarlos vamos a agrandarlos porque aquí es donde empieza la polémica. Como veis este pequeño objeto que yo os estoy mostrando aquí se utiliza para averiguar la distancia concreta en la que se encuentra la sonda del asteroide y evitar errores. Es lanzado previamente al asteroide para que posteriormente la sonda pueda calcular la distancia a la que se encuentra este objeto de aquí. Yo sé que algunos de vosotros estaréis diciendo que el parecido entre este objeto y este objeto es grande vamos a verlo es grande sin embargo aunque el parecido sea relativamente parecido lo cierto es que no es así porque el tamaño relativo y el objeto concretamente quedó de esta manera la mini sonda es esta de aquí chiquitita con respecto al enorme tamaño del objeto y por supuesto esto que veis aquí es la sombra que Hayabusa dejó sobre la superficie del asteroide y esto que veis aquí es el reflejo que se aprecia de esa mini sonda esférica que se apoya que por supuesto nada tiene que ver con el tamaño relativo o el tamaño real que esta tiene que es bastante más importante vamos a quitar esto para que lo veáis claramente ¿lo veis? el tamaño es notable prácticamente sería una motita de polvo esa esfera que se lanzó para averiguar las distancias con lo cual digamos que queda descartada lo cierto es que existe una semejanza en su forma pero vamos a continuar analizando más o viendo más datos sobre esta esta misteriosa sonda que se lanzó por parte de la JAXA la compañía o la agencia japonesa de aeroespacial bien el objeto en cuestión hemos hecho un dibujo gráfico tiene esta forma que es el que hemos indicado aquí y el que aparece aquí y por supuesto que nada debido a las proporciones nos recuerda a este de aquí podemos ver claramente que este otro objeto que es la sonda que tenía previsto dejar la Hayabusa sobre la superficie del asteroide Itokawa es muy pequeñito y es un objeto con tamaño cilíndrico este objeto que por cierto se perdió nunca llegó a tocar la sonda se perdió en el espacio infinito cuando fue lanzado tenía una masa de unos 600 gramos aproximadamente para conseguir que la leve gravedad que el Itokawa tenía pudiese mantener este objeto sobre la superficie para efectuar el seguimiento adecuado de la misma con lo cual nos encontramos que el misterio continúa ya que este objeto sigue sin recordarnos o sigue sin parecer a ese por supuesto esa mini sonda y como podéis ver las proporciones de lo que puede ser una tijera común comparada con esta mini sonda nunca nos permite apreciar que el tamaño de este gran objeto sea al que corresponde si recordamos que la estación espacial internacional la ISS tiene 80 metros sería aproximadamente bueno pues del tamaño en el que aparece este objeto que podríamos denominar que está en torno a los 30 o 40 metros tal vez más vamos a continuar hablando sobre lo que ocurrió con la la Hayabusa la Hayabusa finalmente consiguió acceder a la superficie del asteroide lanzó un disparo un disparo en esta dirección con esta este sistema que tenía semejante a un aspirador vamos a ponerlo así un sistema semejante a un aspirador y entonces al lanzar el disparo consiguió que cierta cantidad de polvo del asteroide saliese rebotada y aspirada al interior de un contenedor que existe dentro de la propia sonda Hayabusa lamentablemente y después de estar después de haber conseguido estas muestras la Hayabusa se tuvo que mantener en órbita durante un montón de tiempo durante mucho más tiempo del esperado principalmente porque había perdido la llamada ventana de reentrada con la que podía haber vuelto a la tierra una ventana que recupera en junio del año recupera en el año 2010 para el día 13 de junio de ese mismo año del año 2010 volver a hacer dicha reentrada en la tierra aquí vemos una de las fotografías que se efectuaron cuando la Hayabusa entra en la tierra aquel 13 de junio del año 2010 concretamente fue en un desierto australiano cae la Hayabusa se funde literalmente pero el contenedor en el cual se encuentran las pruebas es resistente a este tipo de digamos que altas temperaturas que se producen con las reentradas y se consigue recuperar los pequeños fragmentos de polvo de ese meteorito finalmente el meteorito es analizado o los restos de polvo que obtiene la Hayabusa son analizados y se descubre que la composición de la roca son condritas que en realidad son una amalgama entre las microsferas de diversos metales con una cierta baja composición de níquel y hierro y con una leve composición de agua en su interior con lo cual podemos pensar que parte del agua que hay en la tierra corresponde a la entrada de meteoritos de numerosísimos meteoritos en la misma y por supuesto puede reafirmar la teoría de la panspermia que dice que la vida llegó a la tierra a través del agua alojada en diversos meteoritos o diversos caldos necesarios para la vida en esos meteoritos como sabéis nosotros mantenemos una teoría un tanto distinta a esta que la ciencia nos ofrece bien sea como fuere el misterio de ese extraño objeto que se puede observar y que se deja de observar en varias ocasiones aquí está este extraño objeto realmente fue motivo de mucha controversia y en realidad nunca quedó claro la JAXA nunca llegó a decirnos concretamente que era ese extraño objeto que ahí aparece y por supuesto en otras tomas pues no aparece como podéis ver aquí y aquí lo dicho y sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto